hola hola cómo están mis vecinas bueno por acá ya tenemos el 90% de descuento a pesar de que dólar general tiene sus etiquetas con un 70% de descuento estos productos que tú ves por acá ya están escaneando con un 90% de descuento y nos están quedando por tan solamente 19 centavos por acá también tenemos la ranch que nos está quedando por 48 centavos tenemos por acá este otro producto que también nos está quedando por tan solamente 48 centavos tenemos estos bolis que también están por aquí que nos quedan por 20 centavos tenemos estos otros que nos quedan por 12 centavos estos otros también 12 centavos y estos otros también 12 centavos así que bueno espero que este vídeo sea de ayuda para muchas de ustedes y el día de hoy martes 17 de septiembre todos estos productos ya se fueron con el 90 por ciento de descuento así que corre para la tienda de dólar general para agarrar el 90 por ciento de descuento no necesitas de poner tu número de teléfono esto va a funcionar para un sistema viejo y para un sistema actualizado créanme que es una excelente oportunidad para que ustedes se puedan hacer de estos productos ya que se pagan solamente unos cuantos centavos así que córrales para la tienda de dólar general todo esto va a funcionar leo general table también